bienvenido a un nuevo vídeo un capítulo más de lo que acontece en el género urbano rochi rd buscando comerle lo caramelo a el alfa internacionalmente pues graba con dary yankee y anuel doble a dj el topo le envía un mensaje a el alfa el jefe toquicha amanece detenida sujeto oro 24 se come con yuca al programa el gordo y la flaca interesante así que quédate hasta el final de este vídeo dale me gusta si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y activa la campanita y antes de continuar un saludito para jose ángel queuri jesús y escarling gutiérrez si quieres ser saludado en un próximo vídeo simplemente dale me gusta y comenta vigente y solamente se habla del bugatti del alfa el jefe en el movimiento urbano de república dominicana pues resulta que esto ha llegado a un punto que los artistas de república dominicana pues ya están haciendo polochés con el bugatti del alto mi gente veamos ese Bugatti está más pegado actualmente que todos los artistas del género solamente se habla del Bugatti y ya hasta Folochel están haciendo el programa El Gordo y La Flaca se ha encargado de hacer quedar mal a el Alfa internacionalmente con el tema del Bugatti y todo esto inició con la primera fotografía que el Alfa publicó con un Bugatti estos se han encargado de hacer quedar mal a el Alfa a lo que el sujeto Oro 24 se lo come con yuca y le deja saber lo siguiente Ustedes no saben que nosotros los dominicanos lo que somos es Rulis nosotros somos Rulis nosotros aquí todos lo cogemos a Chercha pero nosotros no somos familiares hasta Chercha lo cogemos imagínate ustedes lo cogemos a Chercha oiga lo que les vamos a decir a ustedes que ustedes creen que se van a salvar el Gordo y la Flaca ustedes son dos ustedes grandes coge un vuelo y el Gordo como que usted es ancho y de todo el Gordo y la Flaca después está diciendo que a ustedes le faltan el respeto que ustedes ustedes son como ustedes no quieren saber los dominicanos ay el es negro y tú eres blanco y eres y de todo así a la otra que hizo el reportaje ahí de que el Alfa no fue el carro en Nueva York tú lo que tienes es un reportaje en Dominicana para que tú veas que hay un bacano bueno mi gente sujeto Oro 24 se fue en una en defensa del Alfa y le dice de todo al programa el Gordo y la Flaca así mi gente que deje su opinión y continuamos Rochi RD puesto para comerle lo caramelo a el Alfa internacionalmente este está dispuesto a caerle atrás a el Alfa colaborando con artistas internacionales a lo que este ya dio el primer paso con Ella no es tuya Remis con Maltawell y Nick Nicole a lo que la próxima colaboración internacionales de Rochi serán con Dariyanki y Anuel AA y esto lo confirma Restituyo que es parte del equipo de trabajo de Rochi RD veamos en una historia le preguntan a Restituyo que es lo próximo que viene con Rochi RD a lo que este responde gira gira para Estados Unidos Colombia Argentina y filtering con Dariyanki y el Remis de mi contacto con Anuel AA bueno mi gente y aparentemente Rochi le sigue los pasos a el Alfa para este colocarse a nivel internacional en la música aparentemente Tokicha se encontraba desacatada por ahí en hora que no se puede estar en la calle y esta fue detenida y amaneció detenida mi gente esto lo confirma la misma Tokicha veamos no me importa si amaneco pre fue divertido yuppie gracias a los polis nos trataron genial ya me tengo que portar bien bueno mi gente y de esa manera amanece Tokicha por esta aparentemente haber incumplido en algo así que deje su opinión y continuamos dj el topo le envía un mensaje a el alfa y a su fanático aclarándole de que él no se fue para España por la compra del bugatti que para él quedarse viviendo en España el bugatti tiene que llegar a república dominicana veamos le doy un mensaje a la gente en las redes sociales señores yo compre mi vuelo el día 4 de diciembre que se me muera mi madre y mis dos hijos yo no hablo mentira yo no hablo mentira si soy un tigre que yo cumplo lo que digo ahora yo no veo el bugatti en el revés bueno mi gente dj el topo aclara que él se fue para España porque él es residente no por el bugatti que él no ve el bugatti en república dominicana que si el bugatti llega a RD pues él cumple su palabra y se queda viviendo en España y para concluir mi gente tecachi está de vuelta y este con más fronteo que nunca en esta vuelta mi gente tecachi se compró una cadena valorada en un millón de dólares veamos vamos a ver Bueno mi gente ahí está Tecachi fronteando en grande con su cadena valorada en un millón de dólares Así que deje su propia opinión en la caja de comentarios Suscríbase al canal, activa la campanita, dale me gusta a este video Si quieres ser saludado en un próximo video simplemente dale me gusta y comenta Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!